Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una entrevista que yo creo que a ustedes les va a llegar al alma, porque vamos a hablar de Cecilia. Todavía creo que nos reverbera. No es que fuera su muerte tan imprevista porque estaba enferma, pero estaba tan activa. Y más activa estaba todavía Vanessa Miller y Amaya Forz, que tenemos aquí invitada. Muchas gracias, chicas, por venir. Porque resulta que ellas estaban haciendo, ya lo tenían hecha, la miniserie Cecilia, la incomparable, que se va a transmitir por TVN, que auspicia entre otros Bio Bio. Y además, perdón, yo quiero citar algo. Ella, antes de morir, dijo lo siguiente. Dijo, es un privilegio que realicen esta serie mientras estoy con vida. Porque lo hicieron contar con vida. Y ver el gran trabajo que están haciendo actores y productores, es increíble. Eso es muy lindo. Ella murió el 25 de julio recién. Y estaba pensada, en octubre cumplía a los 80 ella. Sí. Y cuándo va a estrenarse esta serie, que todos esperamos tanto. En octubre, para su natalicio. La idea era que ella lo viera cumpliendo 80 años. Sí. Pero, nada, ayer justo pensaba que hubo un momento en que yo me adjudiqué los fondos, bueno, nos adjudicamos los fondos del CNTV, gracias CNTV, por supuesto, y gracias Gorel Bio Bio. Parto diciendo eso porque son dos socios los cuales no habríamos podido hacer la serie. Sobre todo el Gorel Bio Bio, que fue un súper soporte y lo sigue siendo. Y hubo un momento en que tú sabes que no tienes suficiente dinero para hacer la serie. Y todo lo que me decían era, pateala dos años. Pateala dos años y juntemos plata. Y juntemos plata. Sí. Sabes que yo, de verdad, hay algo como del instinto. Ayer veía un documental de la intuición. Dije, no puedo. Porque si algo que peleé desde el primer momento era, quiero que la vea en vida, quiero que la vea en vida. Y dije, si espero esos dos años, no sé. Claro. Entonces dije, no, no, no. Y entonces me dijeron, pero es que vas a... Y arriesgué todo. O sea, de verdad, arriesgué todos mis fondos. Todos. Hasta el último. Así como, chaucha que me quedara. Pero la vio. En resumen. Pero la vio. Y ahí nos sentamos y la vio. Bueno, y mira lo que dijo. Mira lo que dijo. Lo que alcanzó a decir. O sea, a mí eso me emociona, pero va a morir. Te vi cuando leí eso. Y es que me la vi. O sea, ok, no la vio emitida, pero la vio. Te vio a ti, Amaya. Sí, sí, me vio. Y en cuanto lo vio, me mandó un audio comentándome lo que le había parecido. Y como buena Cecilia me dijo, lo que más me gustó es cuando agarré a chucha a todos los peones. Qué bueno que te haya dicho eso. Porque eso es muy serio. Y el Cecilia también. Oye, pero en realidad este proyecto, que tú dices, me encanta más que Hugo Miller. Sí, profesor mío. Me encanta escuchar el nombre. Me dice, ¿y eso quién lo va a hacer? ¿Hugo Miller? Y yo digo, sí. Sí, repítalo, repítalo. No, pero qué, perdón. Darle vida. Es una persona muy importante en nuestro medio. Fue profesor mío en la universidad, en la católica. Yo estuve en la escuela de comunicación, moviendo. Después trabajó conmigo en el mercado haciendo columna. Así que, ¿para qué te digo? Dije, qué lindo que le hayas puesto a tu productora. Sí. Y bien jugada. Porque, fíjate que aquí tenemos a Maya Forch, pero estoy viendo el elenco, por ejemplo. Y es más o menos impresionante. Tú tienes como protagonista a la Maya y tienes a Daniela Benítez. Sí. Ya, pero tienes, o sea, yo empiezo a leer la gente que está. Antonia Seger, Hereto Pantoja. La Tere Reyes. O sea, Teresita Reyes. Lapis Montané. Lapis Montané. Es que es una cosa de... La Stefi Mendes. La Stefi Mendes. Sí, le mandamos un beso enorme. No, entonces, y luego está este tema de estrenar dos temas. Uno por Franán Valenzuela, que me voy. Sí. Y Mon Lafer, que es Jauría de Mujeres. Que es un inédito. Que es inédito. Que es un estreno. Y que están las dos versiones espectaculares. Sí. Uy, las dos hicieron unas versiones fantásticas. Bueno, te lo creo, porque son geniales. O sea, entonces, lo que te quiero decir es que no te fuiste con chica, pues vane. No, pues con todo, con todo. Y sin nada. Con todo y sin nada. Y como dicen, con la no sé qué y el buche. Claro. Porque te prometo que fue así. O sea, a la Mon creo que la negocié seis años. Seis años. Y se partí de loca y terminé como de ya, no, pues puede que no sea tan. Cuando me adjudiqué los fondos ya era como a lo mejor. Y postulé tres veces a los fondos. Oh, ya. La última postulación me juré que era la última. Dije, esta es la última. Además, ya no tenía ni plata para postular. Me conseguí la plata para postular. ¿Ah, sí? Sí, en ese momento sí. Me la, también me la gané de alguna manera porque la hice a cambio de montar una gala sobre Cecilia en Tomé en La Fábrica, Oveja Tomé, que también lo hicimos con actores locales. Fue precioso. Bello. Fue precioso, precioso. Ahí en mi Instagram hay vanemileschile, para que sepan. Hay material porque son todos artistas locales y fue súper bonito ese evento. O sea, todos lo hacíamos así como. Pero reuniste un tremendo equipo. Es que estoy realmente impactada, te digo. Ahora, yo estoy nombrando, por supuesto, que son tremendas actrices y actores los que yo acabo de nombrar partiendo por esta tremenda protagonista. Sí. A ver, aquí en Chile, por lo menos, no es fácil encontrar actores y actrices que además canten. No. Ese es otro punto, ¿no? Pero cada día más, ¿ah? Yo creo que ahora ya más. Antes era más difícil. Pero ahora ya están teniendo educación, esa formación. Ya, pero igual tenés que tener oído. Como me decía la Gloria Simonetti, mira, si tú puedes tener un chaco, pero si no tienes oído, no hay ni modo, digamos. Es un tema, tú puedes desarrollarlo, pero tienes que tener ese talento. Pues es que la Maya, aparte, a mí lo que más me impacta de su entrega, porque de hecho es como súper entregado lo que hizo. Tiene que ver con su profundidad emocional, aparte, a mí lo que más me agradezco y te agradezco es que ella tiene una capacidad de bucear adentro de sí misma y sacar esa profundidad de la experiencia. Cecilia, que es una profundidad súper heavy, porque es como auge caída, es como extremo, es muy extremo. O sea, su vida, sí, me llama mucho la atención, es bien desafiante para una actriz. Sí, tremendo. Es bien fuerte, porque efectivamente la vida de ella, además que llama la atención, te fijas, estamos hablando, por ejemplo, de una persona que, no, no, hola, ok. Pero ¿por qué ella perdura y queda y tú vas metiéndote y te encuentras con una vida? Ah, ¿qué es para miniseries? Justamente. Es como para ser por lo menos una miniseries. Y, como ella decía, y muchas, porque nosotros partimos siempre pensando en seis, siete capítulos, nunca pensamos en dos. Eso te iba a preguntar. Yo, en verdad, con todo lo que uno ha leído, porque además que estaba, ¿te acuerdas que en el Teatro Bío Bío hicieron también? Sí, la están haciendo. Sí, la están haciendo y ahora la están... La remontaron, sí. Claro, yo me acuerdo al principio, ya me hablamos con la Francisca, que está a cargo del Teatro Bío Bío, con todo esto, que era como su estreno estrella que tenía, te fijas, y la Cecilia era la incomparable. Entonces, estaba tan presente y, desde tanto, mirá lo que son las cosas, como te premiaron los dioses, ¿no? Sale, ahora viene la serie y lo único que queríamos es verla. Sí, sí. Pero uno empieza a conocer, yo tengo estas informaciones, y se va profundizando, y ese es muy complejo, toda la cantidad de información, el tema, su vida. Sí. Y asumir eso para una actriz, porque estás tú con... Con Daniela Benítez. Ya, ¿y qué es eso? La Dani, a ella le toca la parte más joven, porque es más joven, además. Perdón, ¿más joven que ella? Sí. Pero, pero... Sí, sí, sí. Mírala cómo se ve, si igual la Maya se ve... Oye, sí, qué impresionante. Eso. Y a mí yo empiezo desde los cuarenta y tanto, ¿no? Cuarenta y nueve. Entro a los cuarenta y nueve, Cecilia. Entro a la cárcel junto con Cecilia, porque... Esa etapa. Ahí empieza la historia, claro. Oye, pero ahí... Es la etapa, perdón, es la etapa en que ella se enfrenta, además de lo que está viviendo, que es muy doloroso, que es estar en la cárcel y todo lo que significa, se enfrenta a la posibilidad de quizás nunca volver a cantar. Entonces es un momento que para una cantante es como... te enfrenta a la posibilidad de morir en ese minuto. Qué fuerte, en realidad. Además que pongámonos en la situación, porque uno dice, mira, las cosas pasaron. Pero en ese instante, que tú no sabes, en verdad, una persona que se la ha juzgado por ser como es, por cantar como es, como parte de lo que ella decía, yo me corto el pelo, uso pantalones, que era lo corriente, te fijas en ese minuto. No, para nada. O sea, juzgaba por lo suyo. Sí, sí. De haber sido un momento muy duro, independiente de lo duro que es una cárcel. Sí. Muy. Sí. Entonces... Sí, totalmente. Ahí entra el tema de la actriz. Y también, y aquí vuelvo a tu equipo, Vane, maquillaje. Increíble. Eso, y dirección. Y dirección, que pucha que es importante también. Sí. Franklin Atos. Bueno, hay mucha ayuda, porque en el camino yo encontré muchas personas. Yo siempre digo que voy a hacer algún día la serie de todas las escenas en que yo fui a ofrecer la serie y me decían que no. Porque es muy chistoso, o sea, es como sketch de cómico, así. Claro, y todo lo que te iban diciendo, o sea, eran súper insolentes, groseros, maleducados. Qué lata, porque tú puedes ser asertivo y decir que no, pero no tienes para qué ser grosero. No, las cosas que me decían eran así. Pero bueno, igual yo soy así también, entonces a mí no me molestaba, pero como que yo puedo ser súper frontal también, entonces era como ya, bueno, y también eso como que me enceciliaba, ¿viste? Esa cosa como resiliente. Sí, porque a pesar de todos los no seguir adelante, por fiar, yo les digo que son las dos por fiar. O sea, solo tú tenías que hacer esto, me quedo claro después de esto. ¿Sabes qué? Ella lo vio, yo eso no lo puedo creer. Bueno, es maravilloso. Porque cuando yo me acerqué a ella, le dije, me dijo, tú sabes, me miró a los ojos, aparte yo no la conocía, no la he visto nunca, me dijo, tú sabes la cantidad de gente que ha querido hacer esto, me dijo, no, me dijo, si te contara, y me miró y me dijo, pero si tú lo quieres hacer, lo vamos a hacer contigo. Y yo así como, ¿ya? ¿Cuándo? Ah, no, me dijo ahí, busca la agenda. No, le dije, no me vengáis, ¿cómo busca la agenda? O sea, después de esto, ahora, 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 ¿sí cuándo? Yo lo había aprendido en el coaching eso, que cuando alguien te hizo una cuestión así, porque me quedé con las ganas de trabajar con el director de Nueve Reinas, que en un estreno, cuando estrenó Nueve Reinas, él se me acercó, me agarró y me dijo, yo quiero trabajar contigo. Y yo no le dije, dame tu teléfono. Y después con los años, cuando fallecí, dije, ¿cómo me perdí esa oportunidad? Y ahí dije, cuando alguien te dice, eso es, dame la agenda, ahora, ¿cuándo lo hacemos? Tienes toda la razón. Y sabes que me lo enseñó mi coach, me dijo, te la perdiste por no haber dicho, listo, ¿cuándo? Dime, ¿cómo nos juntamos? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Oye, pero la Cecilia, el otro día, en una entrevista con Denise de Aguatulga, ella me comentaba que, porque nosotros hicimos un homenaje a Cecilia, cantamos junto a Cecilia en un festival, hace como seis o siete años, en Romeral, que era el festival de la Guinda. Y entonces, que es un festival, es un homenaje que armó el Pancho Saavedra, ya, porque él iba todos los años a ese festival. Tremendo aliado de este proyecto también, gracias Pancho, y no lo habríamos podido sacar adelante. Bueno, y entonces va donde la Cecilia, le dice, te queremos hacer un homenaje, vamos a elegir dos cantantes para que canten contigo, y que tú cantas con ellas y cantan solo las canciones tuyas. Y que la Cecilia ahí dijo, yo creo que sea la Denise y la Maya Forge. O sea, ella dijo, cuando dijeron, pero ¿estáis seguras? Porque podías elegir a cualquiera, vamos a llamarla que tú quieras, la Denise y la Maya Forge. Fue como, ah, ya, bueno. Y ahí me llamaron a mí, fue como, la Cecilia, manda a decir, ya, bueno, ok, ok. Wow. Y volvió a pasar que cuando la Maya empezó a sonar como nombre, que yo la veía, porque además la Maya tiene una calidad humana que se súper agradece para un proyecto así. Uno sabe que se sume a un barco, que no sabís, que es como Colón, ¿viste? Que ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vaya a pasar las olas, con poca plata. Y vives mucho tiempo con una persona, eso es muy importante. Muy. Vamos a seguir hablando de esto, por favor, que nos queda un montón que hablar. Esperen un momentito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de E-Gadget, tu programa de tecnología. Pónganse cómodos, comenzamos. Yo soy Cristian Chaparro, arroba Cristian Chaparro en las redes sociales. No se pierda ni gadget a través de BíoBío TV. No se pierda ni gadget a través de BíoBío TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos con Vane Miller y Amaya Forge. Vane, tú me contabas lo que significaba empezar este tremendo casting, partiendo por Amaya. Y tú me decías, es muy importante cómo sea una persona... Humanamente. O sea, eso yo se lo voy a agradecer hasta el último día a la Maya, porque fue una compañera de viaje. Y es loco porque en un momento de verdad con la Maya, que siempre cuento, porque ya no debería decirlo más, pero la última vez que lo digo lo juro. Y acá proscribe. Y quedé sola, sola pensando en la Maya. Y todos eran, no, es muy linda, no, es no, no. No, es rusecita, es bonita. Pero como nadie la veía, excepto yo, y llamé a la Cecilia. Y llamé a la Cecilia por teléfono y le dije, Cecilia, pasa esto, ¿qué te parece la Maya? Y la Cecilia me dijo, la Maya es muy querida en Chile, mucho más que cualquier otra persona. Yo creo, me dijo, que puede hacer una súper buena versión si saca todo su carácter. Corté y dije, mandé un correo así de esos Terminator que suelo mandar, así como volantazo, se llamaba el correo. ¿Cachai? Con todo el carácter. No, así como, porque de verdad sentí que ella veía, y si lo veía ella, yo estaba ok. Y me mandó un audio, creo que me mandó un audio a mí también, así como a Maya. Así como, dale con todo, no me acuerdo cuál era la frase, pero era como, saca, tenés que sacar tu fuerza, tu carácter. Tu carácter. Que lo tiene, que lo tiene. Oye, pero quiero decir algo, yo estaba en la playa con la Habana y habíamos conversado lo mejor, la posibilidad de algún personaje por ahí, no sé qué. Y así como el llamado final, yo estaba en la playa con pésima señal. Y me llama la Habana y me dice, mira, te quiero proponer, piénsalo, quizás. Yo sé que esto es un gran desafío, pero así con un montón de, como... Usted previa. Usted previa, quería hacerlo tú. Después de haber caído por el barro. Claro, y me dice, pero piénsalo un ratito, no me contestes al tiro, pero por favor piénsalo, contéstame pronto, ojalá luego. Toma que no me mandara a Freddy. Pero, pero así con toda una... Y yo desde que vi, Vanne Miller ahí está llamando, yo dije sí. O sea, en el minuto que vi me está llamando, yo dije, obvio que sí. y ya todo, no, es que mira lo mejor, así que, y yo, ¿qué voy a pensar? y yo le dije, obvio que sí, pero lo que sí yo te pido es que, no me, no sé cómo te dije, pero fue como ayúdame y exígeme lo más o sea, no te detengas en tener que exigirme no seas como amorosa no me acuerdo cómo fue que te dije, pero fue como por favor, sácame la mugre exactamente yo dije, no necesito que me digan eso, tenía pelo así of course tú tranquila, tengo un Hugo Mille y una Liliana Rosa en el cuerpo exactamente disciplina, mística y pasión es que, ¿sabes que es súper importante cuando uno se entrega que uno está en un momento muy sin defensas es súper importante que la persona que te ve de afuera, que tiene además pensado todo, o sea, el director tenga la capacidad uno de guiarte y lo otro de exigirte y decirte no, no es suficiente o dale o va bien o es demasiado es súper importante porque cuando tú tienes esa confianza tú te puedes lanzar a la piscina sin tener que tú estar preocupada de dirigirte a ti mismo porque a veces hay directores que tú no puedes actuar 100% porque hay un 20% que estás dirigiéndote a ti mismo sí, es que lo que tú dices es así, es real por ejemplo en el cine hay directores nuestro muy estimado Hitchcock por ejemplo en general los actores no le interesaban si te fijas él buscaba un prototipo le interesaba póngase aquí le interesaba lo que estaba dentro del rectángulo está muy bien porque es un gran director pero no dirigía actores realmente entonces de hecho el choque que tuvo con Paul Newman tiene que ver con eso Paul Newman venía con esa formación te fijas y esperaba que el director lo dirigiera efectivamente y Hitchcock no hacía eso sino que encontraba como digo el estereotipo y le decía póngase aquí y claro la persona estaba en ese cuadro y ya está y bien te fijas acá había que construir un personaje que construirlo pues es que yo hice algo y lo hicimos el primer día porque obvio que la malla llegó un poco como como dicen el toro y hice algo que está súper prohibido que está súper prohibido entre directores pero afortunadamente a mí me pasa con la escritura que como no pertenezco a ninguna secta de escritores cuando escribo escribo lo que se me antoja y como se me antoja y acá dije voy a dirigir un poco igual cada día más Cecilia no haré lo que se me antoja entonces hice algo que nadie hace como director y yo lo recomiendo y se lo recomiendo a los directores le di vuelta a la pantalla en un momento a la malla hicimos la primera toma ¿cachai? hicimos la primera toma que la malla tiene algo que yo agradezco que mi padre y mi madre siempre decían siempre es mejor más que menos porque es más fácil bajar un actor que meterle espíritu entonces si alguien tiene mucho espíritu se puede pasar pero tú lo puedes graduar pero cuando no tiene ñeque es meterle un espíritu que no entonces la malla tiene eso es muy arrojada y dije genial porque si se pasa yo la puedo graduar y estábamos y fue la primera toma que fue el clip de Jauría de Mujeres que ella hacía además era Cecilia actuándose entonces era todo muy complicado como la clase Cecilia Elvis claro era un clip era como la fantasía esta cosa de Cecilia con su enganche del Elvis y entonces la malla estaba probando y estaba como súper así y le digo mira ven demos vuelta a la pantalla y ella se vio entonces le dije paren ven miremos entonces la vimos y ahí la malla me dijo ah perfecto voy a bajar dos cambios probemos y eso fue antes y después porque ningún director dice no que los actores no se vean al revés muchas veces sobre todo los actores yo como actriz tengo súper poca experiencia como actriz de cine por ejemplo y el cine es súper milimétrico y cuando te muestran el plano tú entiendes por qué te están diciendo no te muevas que tú decís ay pero yo quiero ser orgánica pero la verdad es que te dicen no te muevas no 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 puedes pasarte así no hagas esto y tú decís pero no me están dejando actuar pero cuando veía el plano así claro ok entiendo nos pasa también nos pasa a las que cantamos también nos pasa cuando nos escuchamos porque una cosa es lo que uno siente cuando canta pero cuando se graba es mucho más así nota por nota cuando uno se escucha dice uy no aquí a lo mejor le estoy poniendo mucho vibrato en realidad debería suavizarlo debería a lo mejor aquí la voz de cabeza la de la chica claro porque uno el trance uno cree que el trance es la razón si tú estás en trance y lo diste todo crees que eso está bien y después hay toda una modulación o sea es una intermediación en el fondo como para llegar a eso es lo que ocurre en el fondo tú estás haciendo este trance de producción estoy pensando en el resto del elenco que es vamos vamos no que importante ya vamos confesando porque son unos tremendos actores oye que bueno que bueno que se hayan sumado se sumaron ya y como se portaron no se portaron no tengo nada que decir de los actores al contrario los actores fueron mis grandes aliados en esto si los actores son más libres con respecto a a no tener tanto prejuicio somos más desprejuiciados de cabeza porque sabemos que siempre nos encasillan que siempre nos ponen de la misma manera entonces yo siento que esta voy a decir esta señora que viene esta chistosa que ahora viene a dirigir nunca ese mambo no lo tenían no lo tenían somos colegas como que hay una cosa así como que rico que un actor dirija claro y además este proyecto es que es precioso es que me encanta esa cantidad de personas notables que sumaste bueno y la otra a propósito de esto mismo tienes a un par de cantantes nivel internacional como la Fran Valenzuela y el Mon Lafer tú dices que con el Mon Lafer te tuviste ¿cuántos años? es una tita internacional es mexicana de hecho ahora no es chilena es chilena pero bueno está en un mercado que puede sostener a sus artistas locales que es algo muy importante y que ojalá nosotros lleguemos a hacer un mercado así o por lo menos una punta de flecha que vende al exterior lo suficiente como para que podamos producir más porque al final eso es todo lo que queremos mira la Mon cuando rescatar este jauría de mujeres para mí fue una pega súper larga yo me demoré como dos años en sacar el tema con Cecilia porque Cecilia está muy dolorida pero me contaba pero yo tengo un tema pero yo tengo un tema entonces le decía a ver cántame un pedacito y yo grababa y me decía mira esto empieza porque ella era súper orquestal que es todo algo que descubrió la Maya sabes que la Maya es súper loco que sea música porque un día me dice tú hay cachado me dice que las canciones de la Cecilia son como medleys que tienen actos que tienen distintos actos la misma canción y yo dije que es genial esta observación porque así es ella tenía como momentos emocionales dentro de la canción súper distintos y musicalmente muy distintos entonces súper loca la observación porque cuando ella me empezó a cantar la canción me dice ya acá entra la sirena y era como y ahí entran voces salid de mi casa una tarde y canta la primera parte del día 16 ya después me decía se aburría porque siempre se aburría conmigo me decía ya listo me aburriste ándate pero Cecilia hasta que un día tenía puro Frankenstein y lo había pegado entonces yo había hecho como la canción más o menos como ya había pegado la parte entonces yo la segunda y le decía ya pero acuérdate el día 16 con la mano y entonces ¿cómo sigue? y ahí me cantaba lo que seguía entonces fui grabando hice una letra con un papelito así todo como muy faltaba la servilleta y llego y le digo listo Cecilia tengo toda la canción agarra la guitarra y te juré que yo creo que no había agarrado la guitarra en dos años está ahí loca me dijo le dije agarra la guitarra la saqué así como pesca la guitarra y tengo en una grabación de iPhone así como paradito a la Cecilia y yo dice y ella diciendo ¿qué? salid salid de mi teidad con las manos y toda la canción cantada por ella y a partir de ahí fue como listo y con la jazz su manager y figura fundamental de esta serie también una aliada vital digo grabémosla ahora porque no sabemos súper bien pensado y esa es la canción y esa se la pasamos a Lamón cuando Lamón fue a visitar a la Cecilia que era cuando ella iba a ir a Viña que yo creo que Lamón quería subir a Viña a Cecilia y ahí la escuchó la escuchó y se la llevó y se llevó el tema que fue a la única persona que se lo entregamos y después bueno como te digo dos años más tres años más negociando y resulta que son dos capítulos yo estoy segura que vamos a tener que hacer más Vane veremos que era Dios a mí me gustaría a mí me encantaría ojalá porque además yo siento que está todo el mundo pendiente fue muy lindo que te hayas tirado a la piscina mira lo que pasó gracias que necesario gracias museo de la moda también bueno pero mira la cantidad de cosas bueno es que eso es lo importante esta multicolaboración se necesita una aldea se dice bueno en general es así y TVN y TVN que la va a exhibir bien bien en octubre muchas gracias Vanessa Vane perdón Vane muchas gracias Amaya muchas gracias bueno y nosotros a esperar que salga esta miniserie me muero ganader en octubre gracias muchas gracias por estar con nosotros